Ya estamos de regreso en la parte norte de lo que es el templo Aguchile Postre Perdón que me apure, pero miren, persiguiendo menos voy a scout, si no me van a dejar hablar Esta es la parte frontal del templo de las águilas Escalinatas y una vez más las canaletas de las que me hablaba por donde salía el agua Ahí está Cuidados a la derecha para que dejen pasada la gente no dejen espacio No, te tienes que informar bien Perdón Esto es conocido como el patio norte Tiene varias superposiciones Ya que les decía que cada flatuani incrementaba la altura y el volumen del templo Aguchile Postre Pueden ver aquí abajo un piso luego otro luego otro que hermosura Bueno, sigamos adelante Bueno, hacerles notar que tenían gran respeto Aquí podemos ver El templo para ellos Lo que parecen ser cabezas Los serpientes Y entonces ellos lo que intentaron era construir una montaña grande, grande, grande porque ellos creían que sus dioses vivían en esa montaña gigante Serpientes Y entonces ellos lo que hicieron Esa montaña Una montaña sagrada Allá al fondo La cabeza de dos serpientes emplumadas De este lado hay otras dos No, nada más que no puedo acercarme Dado que los bull scouts están aquí Pero podemos seguir viendo cómo en el piso están diferentes tipos de cosas de piso Y en las paredes de esta parte del templo podemos ver más serpientes Arriba parece que en negro ahí enfrente son me parece ranas No estoy muy seguro están muy deterioradas si están un poco lejos Pero podemos seguir viendo miren tus calinatas Más del templo Mayor en un momento vamos a estar adentro de esta parte de lo que es el templo de Chilo Posto Se dice que este templo tuvo por lo menos siete ampliaciones ya que cada gobernante como le estaba yo perdón comentando pues aumentaba el tamaño del templo es increíble ahí parece que había otros dos licensarios otro lugar donde se presentaban las ofrendas yo les quiero comentar esta piedra roja es una piedra volcánica esta es una piedra volcánica se llama tesontre y esto que está aquí que parece que es cemento pues no lo es este mortero lo usaron los habitantes de Mesoamérica es tierra con baba de nopal y aquí están a parecer más cabezas de serpiente pero me parece están ya muy muy deterioradas entonces cada que llega un nuevo Tlatuani digamos que estaba en Moctezuma y Huicamina muere y después llega Distrisochtitl y sobre el templo mayor lo que había del templo mayor pues se construye más más alto y más ancho ahora vamos a llegar a una parte interesante esta es la parte más sagrada del templo Huichiroposti esto está dividido en dos dos partes esta parte de enfrente que pueden ver es el altar o el adoratorio a Tlaloc en medio pueden ver a Chacmol Tlaloc era la realidad de la lluvia venerado por los mexicas y muchos pueblos mesoamericanos esta deidad se encargaba de traer lluvia que hacía posible las cosechas pero también podía traer tempestades adentro del adoratorio pues debió estar la imagen de este dios yo quiero que vean está la pintura la pintura original todavía y esto por lo menos tiene pues 500 años y una vez y una vez más Chacmol en medio hay un orificio lo malo es que no puedo bajar para ver qué es lo que hay ahí adentro pero esta construcción data por lo menos del año 1350 la otra mitad bueno esta es la parte que les decía dedicada a Tlaloc la deidad de la lluvia y esta otra parte que es parecida está dedicada a Guchilopozo la deidad de la guerra y así es como se ven los dos juntos vamos a ver entonces esta es la segunda etapa donde les mencionaba